Yo te extrañaré ¿Qué tal amigos? Hoy Tarapota de Fiesta se encuentra en la urbanización 9 de abril y estamos también con la Mickey Bank que esta noche hará bailar y gozar a todos los de la Mickey Bank Aquí estamos con... El animador de la Mickey Bank De la Mickey Bank, ¿cuál es tu nombre? Yo sé Pablo, yo sé Pablo, ¿cuánto tiempo en la Mickey Bank? Esta mañana, familiares y amigos del conocido animador de orquesta Dante Paolo Fasabi Sangama quien falleció el pasado martes luego de recibir una fuerte descarga eléctrica cuando se aprestaba a animar una fiesta en el distrito de Juan Guerra sepultaron sus restos en el cementerio del distrito de Morales Al llegar a su última morada, la mamá de Joseph Paolo, como cariñosamente lo conocían sufrió un desmayo, no soportó ver a su hijo a punto de ser enterrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! José Morales, locutor y amigo del fallecido, dio palabras emotivas antes del último adiós Esto quizás se puede haber evitado No sé en qué condiciones habrán hecho las instalaciones de dichos equipos para que haya habido corriente vía Un trabajo que a él le ha llenado de mucha alegría Porque me gustaba hacer esto, cuando quiere ser animador de grupo Pero es un trabajo de verdad bien bonito Del escenario de ver caras tan alegres Que de punto mucha gente esté pasando por problemas Y el animador como tiene, su misma palabra es animador Me anima a la gente que está ahí, de verdad Yo a Pablo lo conozco hace mucho tiempo Antes de que él sea animador de grupo Pero cuando hacía sus pinidos en radio El tío del joven artista lamentó la pronta partida de su sobrino Quien era muy querido en la provincia de Picota De mi hermana, de parte de sus familiares De mi sobrino Dante, Paolo, de parte de sus esposas Hoy le doy un gran saludo Yo quizás, a pesar que soy una persona que no vivo acá Pero yo vivo en la ciudad de Picota Ayer amigos, hemos intentado de llevarla a la ciudad de Picota Que quería llevarlos, al menos siquiera para dos o tres horas Para velarla ahí Lastimosamente que los familiares de parte de su mujer De mi sobrino Dante, Paolo No los dejaron llevar Y estaba adentro Adentro del carro Bueno, para evitar problemas Más bien, nosotros tenemos que nuevamente Decirle a toda la gente A las de la población Nuevamente que les sacan el carro Y que les van a poner en sitio Porque nosotros somos familiares Desde el tiempo que Dante creyendo Este muchachito Él ha vivido en la ciudad de Picota Bueno, de eso ya es un problema Bueno, para mí es un dolor inmenso Su prima agradeció a todas las personas que le brindaron el apoyo y cariño hasta el último momento Familiares, amigos, vecinos que nos acompañan acá Este, verdaderamente muy agradecida Este, algunas pequeñas palabras que voy a dar es simplemente decir que Mi primo ya está en un mejor lugar Quizás Dios así lo decidió Cada uno estamos destinados Ya en su momento Quizás a él le tocó de una manera Este, sin enfermar, sin nada Lastimosamente es así Pero la vida es así Nos toca continuar a cada uno de nosotros Quizás había un pequeño percance ayer Por parte de la misma familia No quiero decir que están divididos Simplemente hay que aceptar el dolor ajeno Y eso se respeta Se respeta y creo que eso no tiene nada que ver con lo hablado anterior Que si están divididos o no están divididos Yo creo que una sola hay que estar unido Así sea bueno o malo Mi primo está acá dentro de ese cajón Y necesita respeto Necesita descansar en paz Y creo que eso cada uno debería darse cuenta Antes de opinar algo Porque todos estamos dolidos Soy prima, hermana, el quien le habla Y también me siento dolida Me siento muy dolida así como su mamá, mi tía Y los familiares que han venido desde lejos Tanto de parte de su esposa Y de parte de mi primo El presidente de la Asociación de Vivienda Quintalena Pidió investigar el caso de la muerte de Paolo Solamente quiero pedir que la partida del vecino Que sea un factor para que la familia se una más Porque así van a poder afrontar este dolor Y que no sea un motivo de dividirse, todo lo contrario Una vez más quiero agradecer Y quiero que todos los presentes me acompañen Con tres presentes que voy a hacer para Dante Yo voy a decir su nombre Y ustedes me acompañen con atención Dante Fasabi Sangama ¡Presente! Dante Fasabi Sangama ¡Presente! Dante Fasabi Sangama ¡Presente! Yo quiero aprovechar la presa que está acá Y pedir en representación con un vecino Que este accidente sucedido en Juan Guerra Que no quiere impune, que se investigue Ya se ha perdido una vida Un padre de familia muy responsable Deja dos menores hijos Una esposa, una madre Y que se investigue Y se llegue al fondo Y se pueda conseguir justicia Por este hombre que haciendo su trabajo Ha perdido la vida Finalmente El cuerpo sin vida de Paolo Fasabi Sangama Fue sepultado No topís muy al canto No topís muy al canto Soltando poco a poco Soltando Soltando ¡No, no, no lo suelto! ¡No, no, no lo suelto! ¡Ya! ¡Ya, chulo! ¡Ya, suelta ya! ¡Una pereza! ¡Permiso! ¡Palaneros! ¡A ver, a ver! ¡Ya! ¡Vacala, avala! ¡Apoyaste con caza! ¡Casa, a ver! ¡Yo fui el pala acá! ¡Aquí lo puedo! ¡Ah, va! Las川as. No pişen, no pişen, нет. Está en la pierna. Al otro lado, al otro, por favor. Si, la pata también al otro lado es notamente ahí.